hola gente estamos en un nuevo vídeo es un tema de jace y acción sánchez fit pro representando doble h vídeo oficial bueno gente no dar recomendado un suscriptor le dejo el comentario por aquí yo de pro me espero muchísimo porque sé que es un crack los otros dos no lo conozco y bueno gente vamos a la acción en tres dos uno el trazo de mi boli controlado por la poli no soy tony pero muevo a la metrópolis quieren callarme como frederich llenar los campos como en auschwitz tú eres el rabbit están de rally por ramar con tu mani poniendo fábricas para niños nuevas delis están cobrando porque te coman la peli y ellos forman fila como dolly en mucho peso sobre piernas de dalí escribo en su curva de gaudí cruzó su iris parezco botticelli el cielo está gris convoco a lucy su voz me induce a que coja esa uci sería muy fácil estoy cambiando así que levantando a miles antes de que lleguen los misiles que se llenen los trenes yo un nene mueve ese culo que no frene o va palcares me da por progres calambres abrijos con brakers se creen brokers y pierden los brooklyn se tragan breaking se creen jesse en su casa de pepe leach yo estoy flotando en mi cepelin me voy pa munich en nombre del rap el consegler y mary están viniendo paparachis yo estoy en mi paradise capichi ni ari kato ni panichi yo represento doble h no hay cliché estoy pasando un bache abriendo el buche está ahí cuando me marche yo estoy con la noche ella me quiere vista torche ella me cubre yo la honro con mi nombre debajo del bloque lo pongo en bucle me bloqueé otro día blanqueé otra vez me detese desde los 12 sácame las cruces que tengo frío esta noche si está ahí arriba que lo escuche porque aquí abajo no parece que luche estoy comiendo chupes para coger algo de chicha me salió del nicho para disfrutar mi dicha así que es mi lucha por joder a las derechas no tengo un pero sigo en la brecha bueno gente no estuvo mal el tema pero yo sé más o menos disculpen a lo que le haya gustado el tema pero a mí no me atrajo mucho yo sé hay cosas que no entendía la verdad lo tengo que decir y está el ritmo me gustó el beat estuvo bien el fluido también el flow pero no como que no me atrajo mucho lo que dijo y no hay cosas que no entendía y ya yo pensé que jace y acción sánchez eran raperos que iban a rapear pero por lo que se ve son los dj pero está bien estuvo bien el tema digo que es malo digo que es bueno solo que está bien bueno gente espero que a usted le haya gustado espero que no se enojen nos vemos en la próxima suscríbete y chau ya 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 ya